hola hola mis hermosas tejedoras espero que estén muy bien bienvenidos a ideas de silvia hoy vamos a empezar a tejer la cuillera y vean como les había comentado que yo saco una medida de hilo que queda hacia mí y la el resto pues queda hacia la madeja o hacia el ovillo entonces yo voy a medir con mano de esta manera la llamamos cuarta no entonces voy a sacar ocho cuartas una vez que ya tenga las ocho cuartas voy a dejar un poco más de hilo como decirles la mitad de la cuarta y entonces esto va a ser la medida que necesito para montar 60 pares ya esta es la cantidad más que lo voy a agregar a las ocho cuartas si yo no dejo esta cantidad al finalizar los puntos me va a sobrar de esta cantidad entonces no voy a poder montar los puntos que en total voy a montar 120 puntos que son 60 pares vea para completar los 60 pares yo tengo que realizarlo de esta manera si ustedes la hacen de esta manera no hay problema porque acá completarían los 60 pares ya pero y si vino no tienen que dejar como les comento la mitad de cuarta más o menos ya entonces porque porque yo voy a empezar de esta manera los puntos en youtube y en mi página de facebook de ideas de silvia ya los he compartido las tres formas de que monto los puntos para iniciar un tejido ya entonces vean acá una vez que ya está así voy a comenzar de esta manera pero con las dos agujas sino que ahorita lo tengo ocupada la otra aguja entonces por eso les estoy demostrando que lo voy a hacer solamente para indicarles que de esta manera fue que yo monté los 60 pares en total son 120 puntos ya entonces y cuando contamos 12 no un punto un punto entonces de esos tenemos que tener 120 puntos ya entonces acá yo les voy a explicar siempre cuando finalizamos de montar los puntos lo vamos a hacer un nudo para asegurar el inicio o el final ya entonces una vez que tengo acá les voy a enseñar el punto que yo vengo tejiendo la cuella entonces voy a tejer un punto adelante y un punto atrás y voy a tejer tres puntos hacia adelante y están los tres puntos dejo un punto atrás y nuevamente uno dos tres puntos hacia adelante y uno atrás y nuevamente tres puntos hacia adelante y un punto atrás bueno acá me sobró tres puntitos lo voy a hacer uno adelante uno atrás y esto aún no lo dejó en esta vuelta lo voy a tejer entonces acá al inicio lo vamos a tejer nuevamente un punto adelante un punto atrás un punto adelante y acá vamos a repetir esta vuelta tres puntos hacia atrás y un punto hacia adelante y un punto hacia adelante entonces de esta manera vamos a continuar tejiendo acá bueno los puntos lo llamamos derecho revés no ya no no entonces una vez que ya termine esta vuelta voy a dar nuevamente la tercera vuelta no y voy a tejer igual no voy a repetir lo mismo ya entonces esto quizás me pueden decir pero por qué no me compartes el tejido que estás tejiendo sea la cuellera misma no y no sé cómo me pasó pero no se me grabó entonces esto por ese motivo que que me grabó una parte que ya vamos a ya les voy a hacer ver donde ya lo tengo súper avanzada pero acá son los mismos pasos los mismos comienzos ya una vez que tengo las tres vueltas ahora sí vamos a empezar a sacar el punto seguro ya se dieron cuenta que las abogas lo tengo ocupadas estoy tejiendo otra cuellera de color rojo ya les haré ver es otro punto tejo el punto hacia adelante que es revés ahora sí llegué a los puntos llanos entonces acá voy a sacar 1 y 2 acá voy a sacar un punto de esta manera y tejo 1 2 y 3 me voy al mismo punto donde saqué el punto entonces y nuevamente sacó otro punto y lo paso a la aguja nuevamente tejo un revés llegó a los llanos cuento 1 2 ya entonces vean estos son los tres llanos entonces voy a trabajar con los tres llanos 1 2 y acá sacó el punto y tejo los tres puntos y nuevamente me voy al centro no porque lo estoy sacando del punto que queda en todo el centro son tres puntos y en el que está en el centro y ahí es lo que sacó un punto ya entonces una vez que ya terminó vean acá es el último saco el punto paso y tejo los dos últimos puntos ya entonces voy a dar la vuelta y voy a tejer un punto hacia adelante un punto hacia atrás y acá lo voy a pasar es el punto que saqué del centro y tejo 1 2 y 3 el punto que saqué simplemente la paso no la tejo ya un punto hacia atrás nuevamente paso tejo los tres puntos y la paso este punto tejo este punto nuevamente paso tejo 1 2 y 3 y la paso ahora sí acá ya finalizó esta vuelta verdad ahí está entonces así son los mismos pasos para hacer una cantidad de puntos ya entonces acá punto atrás que es punto ya no punto revés y acá si llegó vean acá voy a volver a conseguir los tres puntos porque en total tengo cinco puntos acá voy a coger dos puntos el punto que saqué y el punto y el punto que lo he tenido ya y tejo nuevamente cojo el punto que saqué con el punto que ya lo he tenido este es el punto centro y este es el último punto vean súper facilito ya entonces acá nuevamente un punto revés cojo los dos puntos el punto centro y los dos últimos puntos y ahí vuelvo a obtener los tres puntos que había tenido al inicio ya entonces ahí vean allá va quedando entonces ya acá vamos a tejer lo dijo un punto revés un punto ya no y acá estoy nuevamente con los tres puntos tejo los tres puntos revés ya un punto ya no 1 2 y 3 nuevamente un punto atrás 1 2 y 3 y estos son los dos últimos puntos que me toca tejer ya está ahora sí doy la vuelta y tejo nuevamente tejemos un punto hacia adelante un punto hacia atrás un punto hacia adelante y acá llegamos nuevamente acá nuevamente sacamos contamos 1 y 2 y en el 2 vamos a sacar nuevamente el punto ahí está hacemos lo mismo tejemos 3 nos vamos al centro sacamos el punto pasamos a la aguja y tejemos un revés y nuevamente y nuevamente contamos en el punto 2 sacamos punto tejemos 3 puntos me voy al centro saco punto y paso ya se dan cuenta que es súper facilito ya entonces esto bueno este punto es punto corazón si no me equivoco no pero es súper bonito queda bien hermoso para las chalinas también chompas no pero queda bien bonito me encanta este puntito ya vean ahí está entonces esto es el mismo procedimiento que lo vamos a tejer en los 60 pares los 120 puntos ya el inicio todo es lo mismo y vean acá es el otro punto que estoy tejiendo también queda súper bonito también estoy tejiendo una cuillera queda súper hermoso y vean acá ya lo tengo súper avanzada como les había comentado acá lo tengo con los 120 puntos ya entonces esto es el lado revés y para acá ese lado el derecho ya entonces acá vean una vez que ya completó el tamaño del cuello que lo voy a empezar a tejer un punto central no voy a empezar a tejer un punto adelante un punto atrás o como decirles yo le llamo y borlón y borlón y borlón borlón también la llaman liga no entonces esto lo voy a tejer ahora y acá en adelante o sea el mismo tamaño que yo hice los puntos voy a tejerle así un punto adelante un punto atrás ya punto atrás punto adelante punto atrás punto adelante punto atrás ya ven es muy fácil de tejerlo este punto ya entonces así la vamos a tejer como les vuelvo a repetir al mismo tamaño de los puntos que se ha tejido ya y también para la montada de puntos que es el inicio del tejido también les vuelvo a comentar que esto ya lo he compartido en youtube y en facebook ahí les comparto tres formas de montar puntos o de iniciar puntos ya vean así es como me está quedando y bien esto va a dar vueltas y ya en todo donde terminar los puntos voy a darle vuelta con el punto liga o el burlón como la la conozcan o bueno no así es como la llamo ya entonces vean acá ya lo tengo al mismo tamaño de la otra mitad ya entonces sacar lo que voy a hacer es medimos vean ahí está entonces ya acabo de empezar a cerrar y luego lo empiezo a coser vean queda súper bonita ya entonces si ustedes desean lo pueden hacer pues el mismo punto para ambos lados no sea terminar pero para mí se me pareció así porque como que queda diferente para el para el dentro ya entonces de esta manera esto voy a cerrar vean acá cojo los dos puntos y paso el hilo hacia adelante y nuevamente voy a coger dos puntos y tejo paso el hilo hacia atrás cojo los dos puntos y tejo paso el hilo hacia adelante cojo y tejo así un punto como decirles teje como lo hemos venido tejiendo un punto adelante un punto atrás pero acá estamos cerrando así es como viene la cerrada de este tejido y entonces por aquí voy a continuar una vez que ya estoy finalizando acá lo voy a tejer y acá mismo vamos a dejar el hilo sobrante para coser ya entonces acá más o menos calculamos una cantidad que nos alcance para tejer para esto para coser no ya idea entonces acá vamos a medir acá nos tiene que quedar iguales acá medimos ambas puntas ya y acá hasta llegar al otro lado nos tiene que quedar iguales ya así ya una vez que empiezo a coser acá me va a quedar de esta manera ya me va a quedar como decirles como un tubo bien así igual lo vamos a a coser ya entonces acá voy a iniciar a coser acá voy a coger los puntos acá es el inicio voy a asegurar y voy a coger de acá y de acá un igual de acá y acá acá me voy acá y luego lo cortamos este es el hilo de del inicio entonces acá bien lo cortamos o lo metemos al centro ya con la ayuda de la del crochet o no sé pero tratamos de colocarlo al centro ya entonces de esta manera voy a ir cosiendo todo vean ahí queda súper bonito y está cocida también puede quedar para afuera pero en este caso queda para el dentro ya entonces así voy a terminar de coser vean acá me quedó exacto ya una vez que terminó ahora sí vamos a unirlo los lados como les había comentado que queda como un tubo y entonces acá voy a coger desde el punto que inicie a coser con el punto que termine de coser y entonces igual voy a coger punto por punto voy a ir dando la vuelta ya por aquí toda la vuelta hasta que tengo que llegar acá ya entonces igual cojo punto de un lado punto del otro lado y así sucesivamente voy a continuar la cocina sigue con mucho cuidado no se vayan a pinchar no porque yo estoy utilizando una aguja esto gruesita como el hilo no es tan delgado entonces esto lo tengo que que utilizar esta aguja para que pase porque si utilizo una aguja delgadita no me va a entrar el hilo ya entonces así voy a continuar cosiendo bueno mis amigas preciosas espero que se encuentren muy bien y bueno a tejer su su cuellera para el día de papá o también para nosotros mismos para protegernos del frío verdad entonces una vez que ya voy finalizando vean acá ya estoy llegando al punto donde inicie a coser y a unir ambos lados y entonces de esta manera una vez que vamos llegando vamos a asegurarle muy bien acá para que para que no se nos descose le hacemos un par de nuditos y con ello finalizamos voy a colocar los hilos al centro del tejido o sea que quede para el centro como decirles así y ya y con ello finalizamos así que mis queridas amigas y ya saben pueden tejerle la collera al tío al abuelo al papá al suegro al hermano a los que ustedes desean vean ahí queda súper bonita así que mis queridas amigas que estén muy bien no olviden de suscribirse a ideas de silvia de compartir el vídeo de dejarme sus comentarios y vean acá está el número de agujas o palillos que yo utilice para tejer la collera y llegamos a la parte final de este vídeo que estén muy bien nos vemos en un siguiente vídeo chao